Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos los que siguen en esta plataforma digital de San Borondón TV Online. Nos encontramos en esta tarde con el mayor Miguel Ignacio Mayor Gamira, jefe del distrito de San Borondón, que vamos a hablar de un tema que preocupa a la ciudadanía sanborondeña y sus alrededores, el tema de la seguridad. Mayor, muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes a todos los que escuchan. De igual manera, recibo en el cordial saludo del señor comandante de la zona 8, el general Renato Ceballos, en este momento, que se encuentra como subrogante del mismo, del cual hemos tenido varias reuniones, conjuntamente con las autoridades de aquí de el cantón San Borondón, para aunar esfuerzos en pro de la seguridad. Entendemos que la localidad y el país mismo está viviendo situaciones difíciles de violencia y de inseguridad. De ahí nosotros, nuestro mejor esfuerzo para, en conjunto con las autoridades, con la comunidad, ¿sí?, y la policía mismo hacer este engranaje necesario, que nos va a llevar, obviamente, a una disminución paulatina de los eventos delictivos que está suscitando acá. Estamos manejando actualmente el cuadro de mando integral, muy de cerca, inclusive con las autoridades en mesas de trabajo de seguridad, en donde tienen ya conocimiento del estándar de violencia delictiva que existe aquí en el cantón San Borondón. Si bien no es alta la incidencia de inseguridad en otros lugares de Guayaquil, debemos decirlo así, nuestra intención y nuestro esfuerzo como una mancomunidad es, como les repito, disminuir el índice delincuencia. Es un trabajo, obviamente, de todos. Es un trabajo y un engranaje, como vuelvo y repito, en donde todos deben aunar esfuerzos, ya desde sus competencias, ya desde sus opiniones, tácticas, experiencias, criterios y comentarios que son bienvenidos para fortalecer el trabajo que hacemos para lograr la seguridad. Estamos unidos desde la alcaldía, donde nos ha recibido, obviamente, con los brazos abiertos. Hemos explicado los temas, obviamente, que necesitamos para que San Borondón tenga ya unos puntos satélites estratégicos. La alcaldía se ha comprometido a realizarlo en un inmediato, mediano y largo plazo. Comprenden proyectos, obviamente, de seguridad, repotenciación de equipos tecnológicos y medios logísticos, que ayudarán, obviamente, a ese trabajo que hacemos. La Policía Nacional para el beneficio de todo el cantón San Borondón. Mayor, ante una entrevista que el alcalde de San Borondón, días atrás, él mencionaba que la policía no está trabajando en conjunto. Mencionaba que también dentro del cantón San Borondón se encuentran 115 policías. Dentro de esos 115 están trabajando en diferentes áreas administrativas, también están trabajando en los turnos que en sí trabajan, son 60 policías que se dividen para tres turnos, que son 20 policías y en sí no se ven trabajando. Es lo que mencionaba en una reciente entrevista el alcalde de San Borondón. ¿Qué tiene que decirle a eso? Sí, bueno, es la información que se le ha dado de un orgánico real, ¿no? Nosotros magnificamos los orgánicos ideales y reales. Nosotros tenemos, obviamente, por cuestión de seguridad, no puedo indicarle los números de patrulleros, elementos policiales, personal uniformado, personal de civil, porque también tenemos personal de inteligencia y de investigaciones trabajando aquí, ¿sí? Y otros que vienen esporádicamente para cuestiones de trabajo como mantenimiento del orden, caballería, antidrogas, aeropolicial, etcétera, etcétera, ¿sí? Sin embargo, el compromiso del comandante de la zona 8 es reforzar el cantón San Borondón con 50 elementos más. Para eso, de la semana pasada ya llegaron los primeros 18 servidores policiales, ¿sí? Y esta semana de las conversaciones que hemos tenido con el señor jefe de operaciones de la zona, se va a destinar el restante de servidores policiales hasta completar el numérico ofrecido. Sin embargo, y es importante destacar que previo a esos acuerdos multilaterales, también se solicitó la habitabilidad para los señores policías, porque usted comprenderá, no tenemos una unidad de vigilancia comunitaria como tal aquí en el cantón. Tenemos prácticamente lo que se conoce como UPCs, unidad de policías comunitarias pequeñas y readecuadas, en su mayoría de casos, para la habitabilidad de los policías que ya se encuentran aquí prestando servicio. La alcaldía ya nos ha dado un espacio, un lugar para la habitabilidad de los señores policías. Estamos en las constantes coordinaciones con ellos para implementar todo lo necesario para que el servidor policial pueda, luego de su turno de trabajo, solamente porque ellos vienen acá a trabajar, su descanso correspondiente, su aseo personal, su cambio de uniformes, etcétera, etcétera, y nuevamente retomar el servicio que es lo que nos interesa. Como les digo, estos son ya propuestas bilaterales entre la policía y las autoridades, en donde se nos ha prestado oídos ya, para esta gestión en pro de la seguridad. Hay que mencionar también que estos servidores policiales ya vienen con una misión estratégica y que se ubicarán obviamente en lugares estratégicos de lo que comprende la puntilla y cabecera, específicamente lo que comprende obviamente el distrito de San Borondón, para aunar esfuerzos y colaborar en todos los que se necesite del sentido de operativos conjuntos, que lo hemos estado colaborando, hemos estado colaborando con nuestro personal a la medida de nuestras competencias y a la medida de nuestras capacidades. Esperamos y doy por hecho obviamente que vamos a hacer el mejor y el mayor de nuestros esfuerzos para disminuir la criminalidad, la delincuencia y aumentar la percepción de seguridad aquí en el distrito de San Borondón. ¿Usted cree que con la integración de más miembros de la fuerza policial pueda disminuir la ola de inseguridad que vive nuestro cantón? Sí, nosotros tenemos ya estratégicamente planificado en conjunto con las demás instituciones encargadas de la seguridad, hablemos del municipio, hablemos de gestión de riesgos, hablemos de la comisión de tránsito, hablemos de otras entidades que se suman a esta ardua tarea para en un esfuerzo conjunto tratar de disminuir el índice delincuencial, que como le digo, no es elevado que en el canto, pero existe. Y ahí también hay que hacer un esfuerzo mayor para que todo ese trabajo no caiga en saco roto. Ese trabajo debe ser nuevamente evaluado, supervisado y también valorado por las autoridades de justicia para que también realicen su trabajo profesionalmente y haya de alguna u otra manera esa valoración de esfuerzo cuando se le detiene a un delincuente, narcotraficante, a un expendedor, etcétera, etcétera. Así que no quede en saco roto, ahí estamos y es a veces la preocupación y a veces la ira, no solo del servidor policial como uniformado y como representante de una institución, sino también de las autoridades y de la sociedad también porque valoran el trabajo en conjunto, pero a veces como manifiesto cae en saco roto. Así es mayor. También el alcalde mencionaba que dentro de lo que va en el año de este año 2023, 2.800 casos de seguridad que se han puesto en el sistema de vigilancia con más de 150 dispositivos de seguridad, aparte de las interconexiones de garitas que suman cerca de 400 dispositivos, cámaras de seguridad, radares termales, interconexión de garitas, lanchas que están con equipos de seguridad en los ríos, en diferentes sectores, mencionaba también. Y sin embargo, él les da esa herramienta a ustedes para trabajar en conjunto y también dice para trabajar en conjunto con la policía, en sí mencionaba. Sí, las herramientas obviamente están controladas por la Agencia de Tránsito y Seguridad, Vial, Vigilancia, que existe aquí en el Cantón. Si bien nos apoya bastante el sistema de vigilancia, monitoreo, en virtud de que tenemos personal policial, 24 horas, también manejamos internamente lo que es el sistema de radiocomunicación de garita a garita con el ECO 911, un proyecto que ya está implementado y que queremos fortalecerlo. Las lanchas, todo terreno, mencionaba el señor alcalde, están siendo operadas por personal de Fuerzas Armadas, que también tenemos interconexión con ellos para cualquier tipo de intervención operativa. Nos ayuda bastante todo lo que sea el tema de seguridad, no sólo para nosotros, sino para la sociedad, así. Ya sea las cámaras de vigilancia, ya sea los botones de seguridad, ya sea una sirena, ya sea una baliza, ya sea la intervención oportuna y preventiva de la gente para la prevención del delito. No sólo nos ayuda a la policía o al uniformado, sino nos ayuda a la sociedad en sí. Demostrando organización, demostrando unión y demostrando más que todo el interés por generar así de San Borondón, una ciudad, un lugar en donde se puede vivir, y de hecho se puede vivir. Y se puede estar bien. Exactamente. Y Mayor, ¿cómo podríamos involucrar a la comunidad en iniciativas de seguridad para complementar el trabajo de la policía? Precisamente nosotros estamos ya implementando campañas de acercamiento a la comunidad, sí. Tenemos varias reuniones y se les ha invitado a las mesas de seguridad correspondientes, nos hacemos muy frecuentemente cada semana para exponer nuestros planes de proyecto y también aceptar esas sugerencias, sí. Hay muchos criterios positivos en donde obviamente se ha solicitado al municipio, también la apertura y el apoyo económico para hacer y cristalizar estos proyectos. Se habla mucho de la repotenciación del tema de vigilancia por radio de garita a garita, sí, pero también se habla también de la repotenciación de estas garitas ya con cámaras, sí, y cámaras de reconocimiento facial. Por nuestro lado, en Policía Nacional, hemos hecho un acercamiento ya con la sala de monitoreo y hemos traído personal de la Dirección Nacional de Tecnologías, la Policía Nacional, para realizar y hacer posible una interconexión de datos a la base que tiene este centro de monitoreo en el sentido de que se pueda a través de las cámaras realizar una captación y verificación in situ de placas y reconocimiento facial de personas requeridas por la ley. Entonces, dentro de nuestro sistema esto sería excelente porque ya tendríamos de primera mano primero quién ingresa a Casa Morundón en cuestión de identificación vehicular, pero también de identificación facial quién se encuentra circulando por estas calles, por nuestras calles, para hacer una intervención directa, oportuna, preventiva, y de ser el caso, si está requerido obviamente por la ley, porque así manda nuestras leyes, ser conducido obviamente ante estas autoridades. ¿Cuáles son de esas algunas medidas que podrían tomarse para aumentar la presencia policial en las calles de San Borondón y así poder tener un operativo en sí para la seguridad de todo el pueblo aquí en San Borondón? No solamente en San Borondón, sino que en Tarifa y en otros recintos también. Sí, nosotros tenemos georreferenciado la situación delictiva, que obviamente por las situaciones de días, horas, eventos, etcétera, etcétera, fluctúa. De ahí van enfocados nuestros operativos, los mismos que están siendo conducidos y siendo llevados conjuntamente y apoyados por las demás instituciones. Nosotros en esta semana ya tenemos una clara evidencia de una disminución del delito del aproximadamente 7%, que es muy bueno, ¿sí? Y eso esperamos contenerlo y disminuir, ¿sí? Nuestra iniciativa, vuelvo y lo repito, en conjunto es luchar en pro de la seguridad de aquí del Cantón. Demostrar obviamente, y lo estamos haciendo conjuntamente con las autoridades, esa predisposición, esa unión, ¿sí? De hacerlo y hacerle bien las cosas. ¿Y qué acciones ustedes, como miembro de la policía, implementarían para mejorar la seguridad, además del sistema de vigilancia que existe? Nosotros realizamos operativos de incidencia delictiva, nosotros realizamos los operativos denominados enjambre, denominados candado, ¿sí? El operativo tornado, ¿sí? Para, primero, dar la percepción de seguridad que necesita la gente. Segundo, verificar personas y vehículos sospechosos que se encuentran, obviamente, realizando o pretendiendo realizar algún evento que esté al margen de la ley, ¿sí? Tercero, nosotros hacemos una verificación in situ de todo tipo de, y acompañados, obviamente, por las autoridades, de todo tipo de informalidad que se dé en el caso. Y, también, nos enfocamos a la labor del portafolio de policía comunitaria. El acercamiento, mediante asambleas, mesas comunitarias, mesas de trabajo técnico de seguridad, visitas e instalación de dispositivos de botón de pánico. Nos proyectaremos, obviamente, a los botones de seguridad, pulsadores, como alarmas comunitarias, además de la presencia de personal policial en traslados y custodias de valores, que es muy importante. La gente ha adquirido ya una educación en pedir, obviamente, el resguardo policial, que nosotros lo brindamos sin ningún costo, obviamente, porque ese es nuestro trabajo, para que el ciudadano se sienta seguro cuando traslada algún valor de un lugar a otro. Mayor, para finalizar ya esta entrevista, un mensaje final para las personas que nos están viendo en este momento, para la ciudadanía de San Borondón, ante toda esta ola que se está viviendo aquí, dentro del cantón, sicariatos, extorsionadores, delincuencia... Dentro de la cultura de paz y seguridad que maneja la Policía Nacional, con todos sus actores, que involucra autoridades, autoridades judiciales, prensa inclusive, Policía Nacional, comunidad, debe perfeccionarse la cultura de seguridad. Y dentro de estos factores, dentro de estas aristas, existe el denunciar a estas personas. Nosotros hemos tenido aquí un incremento de llamadas extorsivas, las cuales están siendo ya verificadas por nuestro personal especializado en extorsiones. Y obviamente hay algunas situaciones que no son reales del todo, ya que la información que utilizan estos extorsionadores son las mismas que nosotros publicamos en redes sociales. Ellos abusan de esta información que está a la vista de todos para comprometer a su víctima, haciéndole creer que de pronto está cerca o de pronto está lejos, o de pronto está con alguna situación, digamos, de explosivos, de situación para que se le dé plata, se le dé dinero, se le dé alguna dadia. Muchos de estos son de estos casos. Y otros que ya son judicializados e investigación para proceder ya al elemento de investigación fija y detención. Entonces, vuelvo y repito, la denuncia es importante de todos los ciudadanos. Manejamos ahora el sistema ECU 911, que está integrado con la sala espejo de aquí, de la sala de monitoreo del Cantón San Borondón, que es impresionante, es muy buena y nos ayuda excelentemente. Nosotros bajamos el tiempo ya de respuesta con estos actores. El tiempo de reacción de nuestras unidades es casi inmediato. Sin embargo, la llamada oportuna, la denuncia inmediata de las personas y de las personas que estén al lado de un evento debe ser también inmediata. No constituirse de pronto en meros despertadores ante un evento neurálgico o un evento delictivo, sino ser también los actores de la llamada oportuna para la denuncia. Eso nos ayuda a nosotros bastante para alimentar, primeramente, el tiempo de reacción y, segundo, el tiempo de procedimiento y proceso judicial que se va a llevar acá. Muchísimas gracias, Mayor, por la entrevista. Bueno, como acabamos de escuchar al Mayor Miguel Mayorga, jefe del distrito de San Borondón, hemos tratado un tema que nos preocupa a la ciudadanía de San Borondón, que es la seguridad. Estamos reportando para ustedes en otra próxima ocasión. Reportó para ustedes Oscar Gamboa. Gracias. Gracias. Gracias.